Buenos días amigos, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santi Esteban, soy el director de la Casa Editorial Publicaciones Entre Líneas y hoy estoy aquí en colaboración con la Fundación Somos, a quienes todos los escritores de aquí de la ciudad de Miami le debemos mucho por el trabajo arduo que ellos hacen en pos de la literatura y la cultura, estamos en el mes del amor, precisamente mañana día 14 es el día del amor, el día de la amistad y del amor. Publicaciones Entre Líneas lleva ya 7 años en el mercado con más de 250 autores publicados, pero no estoy aquí para hablar de la editorial sino para felicitarlos a todos por el día del amor y leer este poema de mi libro por debajo de la piel, el poema lleva el mismo título y el libro está disponible en Amazon.com, Ahí usted puede adquirirlo junto a otros libros de mi autoría también, tanto en narrativa como en poesía. Y dice así, Por debajo de la piel está la huella del camino, tormentas y bonanzas, sueños y fracasos, papalote erguido sobre el nube, insomnio, pupila abierta sin descanso, por debajo de la piel está la vena marchita cansada de esperar, sangre en reposo, como relero en puerto, por debajo de la piel, entre otras cosas, Estás, estás tú. Gracias.